Cantemos juntos la gloria, de Dios que da su palabra, su gloria es nuestro horizonte, de justicia y esperanza. Cantemos juntos la gloria, de Dios que da su palabra, su gloria es nuestro horizonte, de justicia y esperanza. Cantemos juntos la gloria, de Dios que da su palabra, su gloria es nuestro horizonte, de justicia y esperanza. Cantemos juntos la gloria, de Dios que da su palabra, su gloria es nuestro horizonte, de justicia y esperanza. Su gloria es fuerza y la lucha, su gloria es risa y descanso, su gloria es que puedan todos, tener un libro en las manos.